Y bueno, de inmediato, pues, nuestra querida Gabriela nos cuenta con qué seguimos en este preciso momento. Así mismo es, Violeta. Vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos con la magia que envuelve el 31 de octubre, día fiesta de disfraces Halloween. Y hay algo por ahí que dice dulce o truco. No sé si llamarle truco o magia, pero sí sabemos que los resultados de Soraya, muchos, hasta le temen ya y dicen, Dios mío, ¿por qué es tan cierta? ¿Por qué es tan certera? Soraya, bienvenida por primera vez aquí en Activando la Mañana. Gracias, ¿cómo andan? Bien, mi amor. Quiero saber si este día tiene una magia especial para predecir. Mira, lo que pasa es que esto se manifiesta desde hace muchísimos años lo que es la palabra Halloween. Tiene más de 3.000 años de donde sale del pueblo celta en Europa. Y allí es donde todo esto se empieza a mover para darle este auge a lo que tiene que ver hoy en día lo que es la palabra Halloween. Y fíjate que Halloween no es que tú no puedas sentir un poco más de lo que pueda ser lo paranormal. Sí, hay cosas que tienen un poquito de sentido a lo que las personas como uno tienen la facultad de ver. Sí, se puede. Acuérdate que es la transición que cambia el otoño hacia el invierno y empiezan a cambiar todo lo que está alrededor del planeta y parte de eso es lo que es la evidencia. Así es. ¿Y qué de cierto hay que algunas personas específicamente aprovechan días como este para hacer ciertas cositas, ritos y demás? Mira, normalmente las personas acostumbran un día específico para mover lo que es la parte de rituales y este tipo de cosas para darle el auge y la continuidad a todo lo que tiene que ver con la parte de los espíritus, las hadas, los duendes. Todo este tipo de cosas que en ese momento empezó a moverse en todo el planeta y todavía ya pasando más de 3.000 años todavía sigue en, ¿cómo se llama? En boga porque eso nunca ha pasado. Entramos en materia concentración total y veremos qué le depara el futuro a algunas celebridades dominicanas. Señores, ahora mismo, o sea, pasando en tiempos real, está el juicio de Isaura Taveras y Santiago Matías. Se está llevando a cabo. ¿Qué pasará aquí? ¿Quién ganará? ¿Quién tiene las de perder? Fíjate, Isaura y Santiago. Cambios que vienen a nivel de lo que es la parte judicial, asuntos que van a llegar a acuerdos. Está el cambio de lo que es la ruptura de ambas partes. Al final, ¿quién gana el juicio? Santiago Matías o Isaura. Isaura va a dar hasta donde ella puede lo más para poder llegar a acuerdos que tengan que ver con la parte judicial. Pero aquí no va a tener ganada ninguno de los dos, van a llegar a acuerdos. ¿Van a llegar a un acuerdo económico? Es económico. La justicia es la que va a decidir, pero son acuerdos. O sea, van a llegar a un acuerdo. O sea, ahí va a haber como una manipulación. Hay una manipulación allí de parte de aquella persona junto con Isaura. Al final se manifiesta la justicia en acuerdo con él, pero un acuerdo como tal. No hay prisión ni nada por el estilo. O sea, que en este sentido diríamos que quizás Isaura no se saldría con la suya hasta este momento con lo que quiere con Santiago. Pero fíjate que va a haber esa situación allí porque va a haber la parte judicial que va a ser el encuentro de parte de los dos, pero más de un lado que del otro y al final van a tener que llegar a un acuerdo. O sea, ahí no va a haber cárcel para ninguno. Ok. Bueno, entonces nos vamos con otra también que ha sido noticia de esta planta televisora. ¿Qué pasaría finalmente con el caso que está envolviendo y que está relacionado con nuestra compañera Nelfa Núñez? Cuando hablamos de Nelfa Núñez, ¿qué hay o qué viene con ella al final de la partida? Cautela, precaución. Lo que pasa es que una persona que es dual, que quiere mover en muchos sitios, una persona que se manifiesta con la dualidad, más asuntos que van a venir con ella, donde tiene que aprender a tener que cerrar el pico. Ok. O sea, es mejor que traten lo posible de bajarse y manejarse bajo perfil, donde tiene que callar, viene una situación para ella de sorpresa, del lado afuera de una propuesta o a salir de viaje, donde en este momento ella necesita como que no entrar en desesperación, simplemente manejarse con cautela, admirar las cosas de otro punto de vista, no hablar tanto porque esto le va a traer problemas legales. Este comunicado que ella publicó a través de sus redes sociales, ella está con 100% la razón o la otra comunicadora que habló en algún momento, su nombre es Iluminada, pues también puede ser que tenga la razón en algo de lo que se está moviendo aquí. ¿Quién tiene la razón, mejor dicho, como dice el programa? ¿Iluminada o Nelfa? Iluminada. Porque ella está a la defensiva. O sea, ella quiere estar a la defensiva por algo que está detrás oculto. Quieren ocultar algo que va a salir a la luz, esta persona está a la defensiva, pero la que se manifiesta con la verdad es Iluminada. Bueno. Bueno. Ok, ¿qué otra figura del entretenimiento? Vamos a hablar de Jen Quesada, que también siempre da mucho de qué hablar, siempre es noticia, siempre se vuelve a mirar a través de las redes, Jen Quesada. Que viene para Jen Quesada, ahora en este momento, ¿verdad? Ok. Viene a la conquista de algo nuevo. Situaciones que se van a mover para ella de una manera en avance y nuevas perspectivas. Situaciones que se van a mover con un equilibrio y buscando lo que tiene que ver con la dignidad. Está buscando que las personas se manifiesten con ella en un situado de, vamos a hablar, yo te voy a proponer esto, yo voy a hacerlo, pero le va a ir muy bien ahora en este momento, después que tome ciertas decisiones. Continúa con Chris Moni, su pareja, porque, o sea, después que se casaron, han tenido inconvenientes. Bueno, esa sería la única parte que está en desgracia. ¿Su relación con Chris Moni? Pero fíjate que, ella tiene hijos con él, ¿verdad? Sí. Fíjate que aquí están los hijos, está siendo el generoso, buscando la manera de compenetrarse nuevamente con ella, pero están aislados. O sea, la relación está como que en sí y no. Están baleando. Sí, así que tiene que tener mucho cuidado con respecto a tomar la decisión que a ella mejor le corresponda. Si hay una celebridad de la que tenemos que hablar es obligatoriamente de Yailita. Ay, yo estaba pensando eso mismo. La más viral. Me dicen, según cuentan por ahí, ellos están en República Dominicana y están juntos, están muy bien, aunque algunos medios dicen que ella fue golpeada, que se está llevando mal con Tecachi. ¿Qué está pasando ahí ahora mismo? Fíjate que aquí se está moviendo la situación que tiene que ver con desesperación de parte de Yailin, de parte de Tecachi. Aquí hay cosas ocultas, situaciones ocultas que se están manejando muy por debajo de la mesa, pero fíjate que se manifiestan como una unión, una unión fuerte, donde vienen cambios para ella, sin embargo, hay un destino que tienen que tratar en lo posible de estar a la defensiva, donde hay nuevos proyectos, nuevos programas para él y para ella, pero hay un dolor interno, hay una situación que tienen que buscar de amistades cercanas, que tienen que soltar. En este momento ellos se sienten bien, hay algo que él está, como tú sabes, resguardándose a su espalda, pero tiene que tener mucho cuidado con gente del extranjero. Y relacionado ahí mismo a Noel, ¿es cierto que se encuentra mal de salud o son solo noticias creadas para no estar involucrado en la relación nueva de Yailin? Mira, aquí aparece lo que tiene que ver con la verdad y la mentira. La verdad sí está indispuesto de salud. Y la mentira es que él se está trabajando con mucha cautela con respecto a este hombre, manejándose de una manera sigilosa. Pero sin embargo, hay cosas que le van a venir de sorpresa, porque tiene que empezar a encaminarse también en la parte nuevamente para el año que viene. Pero hay dos cosas allí. Fíjate que él ha buscado la manera de tener la tenacidad de centrar sus pies sobre la tierra para no poder salir de la tangente. Sin embargo, con lo que respecta a la salud, es cierto. Soraya, muchísimas gracias por acompañarnos a ustedes en este día de Halloween. Y muchísimas bendiciones para ti. Gracias, amor. Abrazote. Nosotros hacemos una pausa, al regreso, sangría sangrienta. Vamos a estar haciendo en la cocina. Yo creí que era mentira lo de Anuel.